Enviaré mi próximo paciente. Oh, hola, está el Dr. Floyd. Sí, estoy Sigmund Dr. Floyd. ¿Y tú eres Simón, Pedro? Sí. Por favor, siéntase libre de tumbarse en el sofá. Muchas gracias. Doctor, pero si no te importa. Yo solo me sentaré. Entonces, dime, Pedro, lo que lleva un psiquiatra. Tuve una visión que quiero que me ayudes con. Suele tener experiencia con la alucinación, Pedro. Oh, no creo que se trataba de una alucinación, doctor. Creo que esto era una visión del señor. Muy interesante. Sí, lo fue. Era cerca del mediodía. Justo en el medio del día. Sí, se me subió a la azotea a orar a pesar de que tenía hambre. Uh. La autonegación. Un síntoma evidente de la codependencia. ¿Qué significa eso? Por favor, continúe. Háblame de la propia visión. Vi el cielo abierto y algo parecido. A una hoja grande que se deja a la tierra por sus cuatro esquinas. Uh. ¿Usted tenía hambre y una hoja se vino abajo? ¿Estás seguro de que era una hoja y no un mantel? Parecía una hoja para mí. Uh. ¿Tiene a menudo come en la cama? No. Uh. ¿Deterioró de la discriminación contextual? Perdón. Por favor, continúe. ¿Existe alguna comida en el mantel? Hoja. Hoja. Sí, había animales de cuatro patas, reptiles y aves. No, te pregunté si había comida en él. Bueno, era la comida. Una voz me dijo, levántate, Pedro. Mata y come. Mata y come. Uh. Dime, Pedro, que no trajo ningún objeto afilado aquí, ¿qué hiciste? ¿Por qué, no, doctor? ¿Por qué? ¿Suele escuchar voces? No. Esta era la primera vez. ¿Te ha reconocido la voz? Sí. Fue Dios. ¿Dios? Sí, Dios. ¿Y cómo sabía usted que era la voz de Dios? Oh, estoy muy familiarizado con su voz. Pero usted dijo que usted nunca escuchó voces antes. Oh, no puedo explicar. Él vino a la tierra en forma de un hombre. Era mi mejor amigo durante tres años. Uh. Delirios de grandeza. Por favor, continúe. Él le dijo que matara animales indefensos y... Sí, entonces yo le dije. Ciertamente no, señor. Nunca he comido nada impuro o inmundo. Así que el señor, sea revocada. Bueno, yo no anular al señor. Simplemente no podía creer que él quería que yo a comer carne de animales que prohíbe la ley levítica. Entonces, ¿cómo sabes tanto acerca de la ley levítica? ¿Es usted un fariseo o un sacerdote? No, tengo mi sabiduría del Espíritu Santo. Uh. Mire alrededor de la habitación, Pedro. ¿Ve usted ese espíritu ahora? Por supuesto que no. Es un espíritu. Por favor, continúe. Usted revocada al señor. Y, puesto que todavía estás vivo, supongo que el señor no te castigue. No. No. La voz, habló por segunda vez. Decía, no lo llames impuro que Dios, ha purificado. Muy interesante. Entonces, ¿qué te parece? Debo comer un coser alimentos. Debo tener comunión con los gentiles. Nosotros judíos tienen prohibido asociarse con los gentiles, ya sabes. Bueno, yo diría que usted debe hacer lo que esa voz te dice que hagas. A menos que él le dice que herirá a alguien. Oh, gracias, doctor. Pero, tengo una pregunta mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién va a limpiar todas aquellas impresiones del enganche? El mantel. Muy interesante. Basada en una obra de Bob Snow. Condiciones de uso. No vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagar un canon, incluso, si usted hace dinero de conciertos. Usted podrá reproducir y distribuir libremente este script, pero todas las copias, debe contener esta declaración de derechos de autor.